Voy a hacer el portapés con este pequeñito, ¿vale? Que tiene la zona de atrás antiadherente para poder tirar mejor y poder hincar mejor a las piezas. Este, en concreto, es de la marca FSUK, ¿vale? Es pequeñito, a mí es que me gustan más los pequeñitos. Ahora lo que nos haría falta es un trozo de dinema de 1,5. Al cual le vamos a quitar un poquito de la parte esta del centro del dinema. Para que nos entre mejor. Después tiramos hacia afuera y quemamos la punta. Así nos entrará mejor por el agujerito que es muy pequeño, ¿vale? Una vez tenemos dentro, le vamos a hacer un nudo. Y lo vamos a pegar atrás todo lo que podamos. Todo lo que se pueda pegar al mismo cortapés. Cortamos el sobrante. Cogemos el otro extremo. Tomamos la punta. En el mercado hay varios tonos, varios colores que podéis hacer los tensores. O en este caso el portapéz de tensor, pero yo esta vez lo voy a hacer negro, ¿vale? Cortaremos un trocito de goma negra. Y ahora lo que tenemos que introducir es la cuerda del portapéz en la goma tensora. Vamos a introduciéndolo hasta que lleguen a la punta. Cuando llegamos a la punta, estiramos hasta que sobrepase la parte del nudo, ¿vale? Que quede esto completamente pegado al portapéz. Queda así. Y ahora con un trocito de cuerda fina. Lo que vamos a hacer es un nudo con tristor, ¿vale? Como hemos visto antes en otro brico, las dos vueltas. Esta la pasamos por aquí. Y el nudo lo ponemos, si aquí está el nudo que hemos hecho con el dilema, lo ponemos por encima, ¿vale? Y nos hará de tope el nudito que le hemos hecho para que no se nos vaya hacia atrás. Cortamos. Cortamos los orantes. Cortamos. ¿Vale? Ya tenemos un extremo del portapéz. En el otro extremo, pues lo que tenemos que ver es la medida que le vamos a querer dar, ¿vale? El nudo. Aquí en el otro extremo, vemos la distancia que queremos y en esta curvita le hacemos un nudo. ¿Vale? Un nudo normal y corriente. Cortamos el sobrante. Y ahora estiramos la goma hacia el otro extremo, ¿vale? En este caso la goma la veo bastante larga. Para que haga su misión. Así que le vamos a cortar un trocito, ¿vale? Ahí va. Dejamos por encima del nudo la goma y volvemos a hacer otro nudo con tristo, con otro trocito de cuerda. Lo pasamos por aquí. Y lo montamos por la parte, este es el nudo. Aquí estaría el nudo, aquí estaría el nudo de la cuerda, pues por encima del nudo de la cuerda. Nos hace de tope, ¿vale? Apretamos un poquito, tampoco hace falta... Porque no va a haber tensión y se va a estirar tanto la goma como para que se nos vaya el nudo. Cortamos los extremos. Le quemamos las puntas. Y ya tenemos el portapéce elástico, ¿vale? En principio, lo que yo hago para ponerlo en el cinturón es utilizar un trozo de goma vieja. Trozo de goma vieja de casquillo que tengamos por ahí picada, cortamos un trozo, ¿vale? Esto es la parte de un ogú viejo, es decir, si esto es un ogú que está roto, ¿vale? Pues uno de los casquillos. Utilizamos uno de los casquillos, al cual le vamos a poner una combita con un nudito detrás. Nos haga de tope, ¿vale? Esto se lo ponemos a la goma. Y esta comba es la que nos va a quedar para sujetar el portapéce. La misión de la goma es esta. Esto va aquí metido, a presión. Y esto se queda. Empiezo con una caña, ¿vale? Esto se queda bastante duro. Con planar lo abretemos, más duro se queda. Pero esto no se va tan fácilmente. Y menos por el peso de un pescaíto. Entonces, tenemos un extremo. Y en el otro extremo, lo que le pongo al cinturón es un mosquetoncito, ¿vale? Con un trocito de cuerda, el cual pasaremos por aquí. Sin más, y esto iría al cinturón. Cuando queremos sacar el pescado del portapéce, sacamos de este lado y vaciamos el portapéce por aquí. Esto iría así, y para que veáis más o menos la idea de cómo quedaría. Esto quedaría en un lado del cinturón. Y el otro, esto iría al otro lado del cinturón. ¿Vale? Aquí iría la abilla. Nunca pasar el portapéce por delante de la abilla. Nunca llevar un portapéce así. Por si tenéis que soltar el cinturón en un momento dado, que no os pase nada, ¿vale? Que no tengáis nada por medio. Esto derecho y esto izquierdo. Esto iría metido en la cincha del cinturón. Esto iría por la cincha del cinturón así metido. Y esto iría enganchadito con un trocito de cuerda en el otro extremo del plomo. ¿Vale? Como veis, quedad completamente pegadito. Es una forma fácil de llevar el pescado. Y al ser elástico, pues se os queda completamente pegado al cuerpo. La idea de esto no es llevar mucho pescado. No sé, 8 o 10 kilos de pescado yo creo que lo aceptaría perfectamente. Pero tampoco pescar con 8 o 10 kilos en la espalda es aconsejable. En principio es eso. Puedes de 4, 5 o 6 salmonetes, vas a la boya, cambias o vuelves a poner el pescado en la boya y vuelves a roquear por alrededor. O para los espigones, para ese tipo de cosas. Es útil tener un portapéce que esté completamente pegado. Bueno, para la pesca diaria y normal, el portapéce siempre es la boya. Es decir, mientras podáis, el portapéce siempre llevarlo a la boya porque, quiera o no, es algo que se os puede enganchar en cualquier piedra o cualquier cosa que os puede dar. Os puede dar más problemas que si no lleváis nada. Entonces, mientras podáis, lo lleváis en la boya. Cuando un caso, como os está diciendo, de anclar y poder ver la zona alrededor o ir a salmonetes o vais en barco y no queréis estar todo el tiempo llamando al barquero o cualquier cosa de estas, podéis usarlo. Es una buena forma de usarlo. Otra cosa que usaba antes era un cable de electricidad, cable grosito que estaba forrado y lo que hacía era, me ponía en un lateral con un nudo y en el otro lateral le daba un par de vueltas, como eso es maleable, se puede dar un par de vueltas al plomo y otro portapéce muy barato, muy sencillo de usar y que se quede también pegado perfectamente a la espalda. En mi caso, yo lo llevo así. Cuando lo uso, lo llevo así. Este en principio lo he hecho a la ligera, ¿no? Lo suyo es que quede un poquito la goma más corta para que cuando estires tenga más tensión. Contra más tensión, más pegado se os quedará al cuerpo y mejor os quedará. Bueno, esta es mi forma de llevarlo. Espero os guste y que, como veis, es fácil de hacer. Gracias. 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 Gracias.